Doni Yo, 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 yo Es más loco de dos Lío Choco Ahí más él El otro día me metí en un bailecito Y preguntaron que quién soy yo Un negro sabroso Un negro qué? Un negro sabroso Andaba con la pinta que me compré en Cali Iba vacilando con mi flow Un negro sabroso Mucho flow Un negro sabroso Un negro bailando bien vestido Y con perfume Y ya tu sabes que paso Un negro sabroso Un negro sabroso Tú no sabes quien soy yo Yo soy un negro que baila sabroso Un negro que viste sabroso Un negro que huele sabroso Un negro que huele sabroso Si me ocurre todo lo que yo gozo Yo soy un negro que baila sabroso Un negro que viste sabroso Y que se viste rico Un negro que huele sabroso Porque yo soy el que tiene el sabor Váyalo Como no bailo en Cali A en Colombia Y para allá de Ecuador Y para allá de Ecuador DJ Loco Cali Yo bailo rico Yo bailo rico Me visto rico Yo vuelo rico Camino rico Así lo rico Me muevo rico Porque yo bailo y camino que rico Que lo que dice Que lo que dice Yo le digo rico Que lo que dice Todo esta rico Yo tengo un flow Que parezco Puerto Rico No te confundas que yo soy de Cuba chico Hacerme que volar El papá de los pollitos Loco Frena Yo siempre tengo la cartera Llega Y todas las mujeres que tengo esta Vuelta pa la vuelta Me sirve cualquiera Pa mi gozadera Yo bailo rico Me visto rico Yo vuelo rico Camino rico Así lo rico Me muevo rico Porque yo bailo y camino que rico Que dice Yo soy un negro que baila sabroso Soy yo Soy yo Un negro que viste sabroso Es que te pone a bailar Un negro que huele sabroso Y tu sufres con lo que yo gozo Yo soy un negro que baila sabroso Que baila rico Un negro que viste sabroso Es que se viste rico Un negro que huele sabroso Y el mundo diciendo que quien soy yo El negro sabroso Es que se pone los zapatos El negro sabroso Que yo soy negro y como quiera compiro El negro sabroso El negro sabroso, y mira como bailo El negro sabroso, mira como camino El negro sabroso, ay mira como vuelo El negro sabroso, mira como cocino El negro sabroso, y ahora cambio Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Saben que si pero dicen que no Saben que si yo, yo soy Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Saben que si pero dicen que no Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Dime, cual es tu dolor Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Dime, cual es tu dolor Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Dime, cual es tu dolor Quintillo, yo soy el que tiene el sabor Dime, cual es tu dolor Quintillo, soy Gracias por ver el video.